Y bueno, pues ya dicho esto, que es así lo genérico, les quiero presentar a Shai. Shai es el director musical, arreglista y compositor de Boca Pipo, aparte que es su director creativo. Y él va a platicar con ustedes después de resolver todas sus dudas y quién mejor que él para contarnos todos los detalles de todo lo que es Boca Pipo. Y él va a mirar, 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 y él va a mirar. Hola a todos, perdón que no hable yo español, pero tengo esta chica al lado de mí que me va a ayudar. So you can stand here, so you are going to take some photos. I don't know, like a celebrity, thank you. You want the name? Ah, sure. Thanks to my name. I'll sit down if it's okay by the way. Pipo. Yes. Thank you. Like that? Yeah. Oh Dios mío. Les dije que iba a sudar, hace mucho calor Me gustan las copas Gracias Gracias Saludos Dice hola Dice hola Buñeco 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 Me gustaría que empecemos con las preguntas y después voy a presentar a los Boca People Entonces preferiría que primero me hicieran algunas preguntas, ¿alguien tiene una pregunta? There will be time to ask more questions after they perform for you Y después de que ellos puedan igual cantar una canción, después también vamos a poder seguir con la rueda de preguntas Ok, yes please Hay muchos grupos vocales en el mundo, ¿cuál es la particularidad de Boca People? ¿Cuáles son sus influencias para hacer este espectáculo? Yes The Boca People, we do a special kind of acapella Usually acapella shows are more traditional, more classical What we do has a very different character to it Lo que nos caracteriza es que nosotros hacemos todo acapella Es todos los instrumentos sin nada de música You can really hear the instruments It's a vocal orchestra You can hear the guitars, you can hear sound effects, engine sounds, planes, horns Lo que nos caracteriza es que realmente pueden escuchar los instrumentos Pueden escuchar la batería, pueden escuchar incluso los metales Eso es principalmente Los demás simplemente son conciertos Tal vez tocan una o dos canciones, nosotros tocamos cien canciones Y bueno, es lo diferente También el público participa en nuestro show There's a story, it's funny, they connect with the audience They actually go down to the audience and play and create original music Every night, improvised Hay una historia de por medio, de hecho interactúan mucho con el público And lastly, the song choices Usually for acapella, it's more classical, it's jazz, it's Gershwin, it's classical We do Queen, we do the Beatles, we do Lady Gaga, Justin Timberlake You know, these stuff that you don't usually hear in acapella And it sounds like the original Hacemos, por ejemplo, canciones de Lady Gaga, Justin Timberlake Realmente tenemos un repertorio muy, muy amplio Hay muchísimas diferencias entre otros y nosotros Es el único en su tipo Y lo que hacemos nosotros, la verdad, yo nunca lo he visto ¿Qué repertorio traen a diferencia del año pasado en cuanto a canciones? Y qué diferencias sienten del público mexicano al público de otros países del mundo? Es nuestra cuarta vez en México, tratamos de hacer el show diferente para las personas que no han tenido la posibilidad de vernos Así que lo que vamos a hacer aquí es un show que tiene un poco de cosas nuevas, un poco de música local, algunas sorpresas Y, por supuesto, mantengan en cuenta que los 20 minutos del show siempre se improvisan cada noche Lo que hacemos es también colocar nuevas canciones, incluso también hacemos 20 minutos de improvisación y jugamos con el público Tratamos de tener respuesta del público y de que ellos sean nuestro principal motor Pero lo más importante es que lo que hace un show como el Voka People es la respuesta de la audiencia Es la respuesta de la audiencia La más gente que tenemos, la más gente que reacciona, la más gente que tiene la respuesta de la audiencia Porque, de nuevo, ellos responden a la audiencia Y tengo que decir, en Sudamérica, Brasil, Chile, Costa Rica, especialmente México Los mexicanos y el país, ustedes tienen una mentalidad Y yo soy Israel, yo soy originalmente de Israel Bueno, el éxito de nuestro show es que los Voka People esperan la respuesta del público Esto hace que, mientras más reaccionen, mejor va a ser el show En Sudamérica hemos tenido muy buen resultado Pero la gente de México, ustedes como país, realmente saben Son muy parecidos a nosotros los israelíes, como saben, yo soy de Israel Y nosotros somos muy cálidos, nos gusta tocar, nos gusta sentir el amor del público Y realmente, bueno, nos gusta gritar, tener contacto físico Y esto es lo que hace a nuestro show el mejor Yo creo que, si ustedes siguen siendo realmente como son, el show va a ser fantástico Mario Venega, de Central Radio ¿Cómo surgió la idea y por qué esa caracterización? ¿Verdad? 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 Verdad? ¿Verdad? 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 Es maravilloso para el show porque estos son los que nos encantan, estos son los que me gustan en la cama, estos son los que me gustan, estos son los que me gustan, estos son los que me gustan, estos son los que son muy difíciles con acapella, usualmente los son los que te hacen con acapella, como he dicho, son clásicos, estos son los que te hacen con Lady Gaga con acapella, o Queen, Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, tiene 20 canales de solo vocales, y luego guitarras, 2 guitarras, y keyboards, y drums, y basses, yo solo tengo 8 personas, pero estamos haciendo Bohemian Rhapsody, These are challenges that I love so much, and with that thing, it's working. La idea me vino de que quería que el público realmente disfrutara, se olvidara de los problemas que existen, como la política, y son canciones que casi nunca escucharíamos acapella, Por ejemplo, son canciones que en mi caso en particular yo canto cuando me estoy bañando, son canciones, lo vuelvo a repetir, como nunca, como nadie ha escuchado de Madonna, de Bruno Mars, por ejemplo, de Queen, Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, tiene por ejemplo 20 canales, 20 canales donde entran la batería, donde entran los instrumentos, Aquí solamente tengo ocho personas, y no se necesita más, solamente sus voces, esto es realmente un reto para mí. Songs that people love, and surprising songs, songs that you wouldn't necessarily expect to hear in an acapella show, and you'll see, you see the show, most of the time you say, oh, I know this song, oh, it's a new song, oh, I know this song too, it's like being on a roller coaster all the time, that's what it is. También la idea surgió de tener muchas canciones que la gente les gustara, que la gente amara, y también tener este tipo de canciones sorpresa, que la gente nunca se espera escuchar en el show, y bueno, que pueden decir, bueno, esa me la sé, eso también me la sé, es simplemente como una montaña rusa de sentimientos. Vamos a ver un poco del contexto y del origen del grupo en Europa. Sí, nosotros queríamos crear este tipo de show desde 2008, yo y Lior Calfo. Lior Calfo es L-I-O-R. Y él es un gran actor, un gran director, un muy, muy divertido. Con la música. Nos queríamos hacer este tipo de show por un tiempo, pero no teníamos la idea correcta. Habiendo aliens que no hablan, que me obligó a diseñar un lenguaje para ellos, para comunicarse, que es lo que hacen todo el tiempo, que hablan con música, ¿sabes? Y tener un whole show con una historia, y cosas que ocurren con casi no textos, es fantástico, y ha hecho el show internacional, ¡immediatamente! Ahora, vamos a empezar con esto. Bueno, lo creamos en el 2009, Lior Calfo y yo. Lior Calfo es un gran actor, un maravilloso director, y es realmente una persona muy chistosa. Queríamos hacerlo, simplemente pensamos en tener extraterrestres, pensamos en hacer los extraterrestres, yo diseñando su idioma, pero que hablar con música, en un show realmente que no tuviera nada de texto, que lo hace totalmente internacional. Ahora, después de que decidimos que el show era internacional, entonces era sobre elegir las mejores canciones para el show. Y, naturalmente, si lo haces en A Cappella, si lo haces en musicales, tal vez Gershwin, tal vez algunas piezas clásicas, pero yo no quería hacer eso. Yo quería elegir canciones que la gente ama, que son modernas, populares, y que serían sorprendentes en A Cappella. Después de que tuvimos la idea de hacerlo internacional, y que ya pudimos hacer el lenguaje internacional, lo que importaba era escoger las canciones correctas para el show. Pensamos, bueno, un show en A Cappella debe tener música de musicales, igual piezas clásicas, pero simplemente nos inclinamos por canciones que la gente les gustara, que fueran populares, y también sorprendentes. Y, cuando empecé a crear el show, empecé a que las canciones eran buenas, pero quería algo extra. Quería algo especial. Algo especial era elegir estas canciones que normalmente no van juntos, o elegir los conceptos como lo que tenemos en el show. Tenemos una medleya clásica, tenemos una historia de la música medleya, que es el que nos hacía famosa. Tenemos uno para boys, uno para girls, uno para... Tenemos Dubstep. ¿Cuántos grupos de A Cappella hacen Dubstep? ¿Cuántos grupos de A Cappella? ¿Cuántos grupos de A Cappella hacer una vez más adelante? Y esto es el año 2008. Esto es antes de la Glee. Esto es antes de la Sing-Off. Esto es antes de la Pentatonix. Esto es antes de la gente que se ha popular. Estos videos en YouTube para ver 8 personas en una pantalla. Estos fueron no existiendo en el año 2007, 2008 cuando nos hicimos la show. Entonces, lo hicimos algo que realmente nos hacía. ¿Cuál dinero? ¿Cuál dinero? ¿Cuál dinero? de vidas a ver y nosotros tenemos cuando yo empecé a crear la vida y cuenta que las naciones eran buenas pero necesitamos algo extra algo que lo hiciera especial es por eso que me hay canciones que realmente no tienen nada que ver una de las otras por ejemplo hice metlis especiales metlis que pueden contar la historia de la música otros donde solamente participan los niños o las chicas también una hicimos con acapella lo cual nadie lo ha hecho realmente nadie lo había hecho antes esto fue antes del show de 5 antes de cli antes de pentatonix esto fue en el dos mil ocho donde no existían y simplemente quisimos hacer algo diferente and lastly I will say that it's a it's a theater show so you you laugh there's a story they go to the audience and communicate over there but they don't speak they communicate musically and it works you can really see in a four year old kid and a 94 year old great-grandfather leaving the show together and both singing I like to move it move it which they didn't know before the show you know that kind of stuff is wonderful it's not the song that I would listen to in my car you know what I mean but for acapella it's surprising you go they're doing this song they're not doing summer time you know this is wonderful for the show that you can do something like that in a theater show bueno también hay que pensar que esto es un show para teatro es un show donde se pueden ir riendo donde tenemos una historia donde el público simplemente donde ellos se comunican con el público musicalmente desde un niño de cuatro años hasta un abuelito de 94 años se pueden ir caminando cantando y también es algo que tal vez no podríamos escuchar en nuestro auto pero cuando lo escuchamos en acapella realmente decimos wow cómo pueden hacer esa canción en acapella y es no solamente cantando ocasiones clásicas como summer time es algo totalmente diferente y nuevo I think that's about sums it up bueno creo que más o menos what's your story line in the in the show yeah for conduce all the all the all the things very simple very very simple they landed on planet earth for them fuel gas is music they are in search of music from other worlds and they happen to crash on planet earth and since then they need music to collect musical energy to be able to go back to their home planet simple bueno cuál es el el hilo que se sigue en este en este show teatral simplemente ellos llegaron a la tierra son extraterrestres se quedaron sin combustible y la música es su gasolina ellos están en busca de esta gasolina de esta música porque simplemente su nave chocó contra el planeta tierra y vienen aquí a recolectar música very simple if you don't mind there will be time for more questions when we finish let me introduce the vocal people that really wanna come in and do what they do and trust me they're more interesting than me by far por favor déjenme ahorita va a haber más tiempo para preguntas déjenme presentarles a los boca people porque realmente están muy ansiosos de venir a verlos si les parece ah ah boca 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 este es un hermano pequeño se llama scratcher es un poquito desobediente pero aquí lo tenemos no es como el mundo caer armose en la fe la fe el es tuba 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 ¡Ey! ¡Tú vas! Ok, ahora, antes de empezar a jugar, no voy a presentar a todos, pero tenemos tiempo para eso, porque pueden seguir adelante. ¿Hay alguna pregunta, ahora que se ve aquí? Antes de empezar, bueno, ellos no van a cantar ni nada. Yo podría seguir presentándolos, pero estoy seguro que no se van a callar. Entonces, mejor, seguimos con las preguntas. Las ideas que tengo para las canciones, por favor, si ellos hacen eso, ellos hacen eso todo el tiempo, no te preocupes, pero estoy acostumbrado a eso ahora. Cuando quería poner la canción de I like it, move it, move it, le hablé a mi mamá y le dije, mamá, ¿sabes esta canción? Y me dijo, ah, sí, va más o menos así. Entonces, sí, ese fue el momento donde dije, sí, sí, voy a ponerlo en el show. O sea, lo que sea, lo que sea que decida hacer, entonces voy a ir a estas canciones, y es porInstituto Artísico Decision que hago, lo que trabaja lo mejor, lo que va a ser más sorprendente. No solamente era de escoger las canciones, yo mezcleé y hice algunos medlis, algunos medlis que pensé que iban a quedar, o en unas canciones mezcladas, escuchaban bien. And then, once I choose the songs, es como voy a dar ese ritmo de guitarra. Ahora hay la guitarra, la guitarra es going a pasar... I don't know that people who are singers know how to do that. So I'll come to rehearsal and then I'll go, ah, te noro. So they need to have the ability to imitate what I think in my head, but do it better. Do it because they understand the musicianship of guitar. He's not doing it alone. He's doing it, but the other people do the exact same thing. It could be, I know it looks like we have a lot of fun, but it's a lot of work. It's a lot of work. It looks like we have a lot of fun, but it's a lot of work. You will see very soon. Yeah, it'll be right. Any more? No solo. Ah, it's special. Bail it. Bail it. Things we have just discussed what they're going to perform. They like that idea. Okay, so we will step out of the way and let them do what they do. we're asking them what they want to do for you. What they want to sing. So, well, we're going to get out of here so that you really enjoy it. What do you think? And we're going back. They're in a really good mood today. I think you're in for a treat. They're in a really good mood today. Espero que les guste lo que hacen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Funch! ¡Boojet! ¡Gracias! 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 No, 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 no. Los chicos no les gusta que les gustes a los chicos, ¿eh? Ok, ok, pongan, relax, relax, relax. Ok, guys, please, any more questions for me or no? ¿Más preguntas, por favor? ¿Se han lanzado algún disco o DVD a la venta? Sí, sí hay, espero que lo vendan aquí, pero sí que hay. Ok, I just should mention that this is the first time they picked up the microphones. Look at how much work goes into the microphones. This is the first time they picked up the microphones. We just got here today, so this is... Oh, hello, 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 what? What do you do? What? ¿Qué? Es la primera vez que agarra el micrófono y como pueden ver realmente lo usan. ¿We have to finish now? Ok, I apologize. One more, one more, please. Yes. Is it two days? Is it not a week? How many shows do we have? No tenemos que estar una semana aquí. La verdad, no sabemos ni cuántos shows tenemos. I came here from Barcelona and then I'm leaving to Los Angeles and Paris. I try, I, you know, a few VOCA people. This is one of them. We have two more VOCA people around the world like them. So, I, you know. Vamos a estar viajando. Tenemos más VOCA people. Entonces, bueno, por hoy vamos a estar aquí. So, two days, we only arrive for a specific amount of show every time we arrive. This is the fourth time, so, you know. Siempre que venimos, venimos por una cantidad de tiempo, bueno, por tiempo específico, pero bueno, esta es la cuarta vez que estamos aquí, no es la primera. Yes, and I'm telling you, they love, they love it here. We've, since it's the fourth time, we've seen places. It's such a beautiful country, such wonderful people, such wonderful food, and we want to stay. If we could stay for some more, we would definitely stay. Les quiero decir que nos gusta mucho su país. Creo que tiene una comida riquísima, gente maravillosa, y nos encantaría quedarnos aquí. Mexico, tacos de lingua, tacos de lingua, tacos de lingua, they love it. Les encanta los tacos de lingua. They love it, really. Chile, come in Chile. Chile. Oh, yeah, of course, chicharro. No, chicharro, spicy. Oh, yeah. My mom, my mother is from Yemen. We eat spicy. My mom is from Yemen. Oh, por supuesto que comemos todos los piratas. Have you ever had a Mexican artist in your crew? No. We had other artists in Japan, and of course, eso, in the United States. Not Mexican artists, but if you, you know, if there's any ideas, we would love to. Han tenido artistas mexicanos dentro de su grupo. La verdad, no, no hemos tenido, pero si tienes alguno, o alguien sabe de alguien, pues igual podríamos meterlo al show. We have to finish on it. Sorry, we'll do the one in one zero, but let me thank you for the vocal people. Thank you. Thank you. Thank you. Just vocal or me too? Everybody. Everybody. Let's go. Let's go. Gracias por ver el video. ¡Voca! ¡Voca! ¡Viva! 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 ¡Viva!